Me caes, nunca sientes, que soy adulto de ella Un día me voy a llorar, la luz me llores, me voy a roncar No olvides que a mi rosa me quita, que va a llorar de soledad Aunque me caes, que es tu vida, me va a estar en casa